Crearon los videos del vaca, se esta metido en el vaca Estamos usando un taxi Telecom Lamar ¿Ustedes llamaron a la policia? als. No, esta sacando cosas Searching Estoy viendo si en el carro se está en el carro ahí Para ver si estoy aquí en el carro Soque, 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 diga que estoy en el back No saquen la cabeza Ese, ese, sí Ese, ese chicarro rojo Sí Así está montado en un pick-up rojo No, está montando cosas y se devuelven Ah, y ahora sí se van Es un taxi Es un taxi No está saliendo No está saliendo Hacia el lado de él Está, está en el arrancán de carro Hacia el lado de San Martín Entérate de la información completa en el guardián